Lo nuestro fue un frenesí, acuérdate, ponte pa' mí Unos besitos en otra parte, solo tú me pones así Nos vemos a la misma hora, te caigo estoy en la zona Todo de ti me impresiona, baby, conmigo no estarás sola Uma, si mañana no te veo, hoy voy a apretarte, morderte esa boca, más suéltate el pelo Uma, como quieras quiero, con solo rozarte, no falta el aire, no sobra el deseo La piti Tuvimos nuestro chance y no lo aprovechamos Qué pena que lo nuestro terminó temprano La verdad es que tú y yo la pasamos bueno Yo contigo no acelero, pero tampoco le freno, ya Vamos a dejarlo solito que fluya Tú no eres mío y yo no soy tuya Pero de vez en cuando lo hacemos, bien calladita y sin hacer bulla Vamos a dejarlo solito que fluya, tú no eres mío y yo no soy tuya Pero de vez en cuando lo hacemos, bien calladita y sin hacer bulla Uma, si mañana no te veo, hoy voy a apretarte, morderte esa boca, más suéltate el pelo Uma, cuando tú quieras yo quiero, con solo besarte, no falta el aire, no sobra el deseo Mami, me ponen pánico, como me baila así, soy fanático Estar dentro de ti es un viaje mágico, ven pégate ma, pase lo épico Si, y fui yo quien llamó, pero tú copiaste, yeah Lo que hicimos a ti te gustó, ya pasamos to'a la base, yeah Nos vemos a la misma hora, yeah Te caigo, estoy en la zona, yeah Todo de ti me impresiona, baby Conmigo no estarás sola Uh, ma, si mañana no te veo Hoy voy a apretarte, morderte esa boca, más suéltate el pelo Uh, ma, cuando tú quieras yo quiero Con solo besarte, no falta el aire, no sobra el deseo Oh, ma, cuando tú quieras Patrick tarifero, en primer lugar